¡Hola amiguitos! Yo soy Robert Tío y hoy les traigo estas maravillosas sorpresas para compartir con ustedes en este video. Y hoy les voy a dar un saludo muy grande a uno de nuestros suscriptores. Su nombre es Patrick Jeffery. ¡Hola Patrick! Espero que te guste este video porque es dedicado para ti. Aquí tenemos nuestra sorpresa de Baby Shark. Es un Mashem. Nuestra sorpresa de Pixar. Tenemos una cajita de Jurassic World Minis. Nuestra bola de ninjas en el inodoro. ¡Uy! ¡Qué chistoso! Nuestra sorpresa de Zuru Five Surprise de juguete. Una cajita de Frozen. Y finalmente tenemos una bolsa grande de Squash Mallows. Voy a empezar con la de Frozen. ¡Miren! ¡Bien va a salir! ¡Oh! ¡Miren! ¡Qué linda! ¡Es Elsa! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Hola! Aquí también están todos los que podemos coleccionar. Creo que se le puede cambiar la cara. ¡Miren! ¡Ahora está feliz! ¡Guau! Aquí tiene algo abajo y lo giramos para que se cambie la cara. ¡Guau! ¡Este juguete es muy bonito! ¡Ahí está! ¡Sigamos con nuestra bolsa de Pixar! ¡Ah! ¡Miren! ¡Son marcianos en un taco! ¡Guau! ¡Este video es muy chistoso! Aquí están también todos los que podemos coleccionar. Quizás se quieren comer el taco. Se ve bien rico. ¡Aguarremos nuestra caja de Jurassic World Minis! ¡Miren! ¡Tenemos un pterodáctilo! ¡Oh! ¡Miren este dinosaurio! Ahora, amiguitos, quiero que investiguen el nombre de este dinosaurio y me lo dejen saber en los comentarios. ¡Está muy lindo! ¡Ahora agarramos nuestros Toilet Ninjas! ¡Ah! ¡Explotó! ¡Miren! ¡Uy! ¡Tenemos un ninja con una máscara en el inodoro! ¡Porque debe de apestar! ¡Ew! ¡A nosotros nos salió rico! ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Miren todos los ninjas que están en los inodoros! ¡Miren este! ¡Qué chistoso! Este es rico y él es común. Ahora agarramos nuestro Mash and the Baby Shark. ¡Vamos a salir! ¡Nuestra bola! ¡Oh! ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Mamá tiburón! Y cuando es un Mash and significa que le podemos hacer esto. ¡Guau! 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 ¡Hola! ¡Jejeje! ¡Pobre mamá tiburón! ¡Ahora sigamos con nuestro Zuru Five Surprise! ¡De juguete! ¡Ahora sigamos con nuestro Zuru Five Surprise! ¡Ahí está! ¡Finalmente! ¡Miren! ¡Tenemos una pistola de agua! ¡Qué chivo! ¡Miren! ¡Aquí! ¡Con Elsa! ¡Tenemos algo de Slime! ¡No recuerdo cómo se llama en español! ¡Aquí con nuestro Ninja! ¡Tenemos una Haki Saka! ¡Una pelota! ¡Oh! ¡Miren! ¡Tenemos una llama! ¡Jejeje! ¡Y finalmente! ¡Tenemos a Shine! ¡The Shimmer and Shine! ¡Qué linda! ¡Y aquí también está la gran lista de todo lo que podamos coleccionar! ¡Un lado de enfrente! ¡Y un lado de atrás! ¡Ahora! ¡Para lo más grande de todos! ¡Nos Squash Mallows! ¡Esta sorpresa dice que tiene aroma! ¡Ah! ¡La tijera se trabó! ¡Oh! ¡Es muy grande! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es un Koala! ¡Pa! 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 Y lo podemos apretar! ¡Está bien suavecito! ¡Es muy cariñoso también! Y huele como a cotton candy. ¡Qué delicioso! El olor a cotton candy me encanta. Aquí está. Mi favorito creo que va a ser el ninja. ¿Cuál fue su favorito? Déjenme saber en los comentarios. Yo soy Robertillo, suscríbanse y denle like a mi video. ¡Adiós!